Nosotros agradecemos las críticas fundadas, las críticas que son ideológicas o que buscan otro fin, las dejamos de un costado. Nosotros agradecemos las críticas fundadas. La evaluación debe determinar si es conveniente o no. Resulta ahora que el gobierno peruano es el buen samaritano. 400 millones de dólares de pago en efectivo, asumir una deuda de 700 y un compromiso de inversión de 900 millones de dólares. Entonces son 2.000 millones. Primero, como número, este es un estado que ha regateado aumento a maestros, a policías, a enfermeros, a poder judicial. Y por montos que son 150 millones por año, 2.000 es una barbaridad entre ese juventud y con tantas carencias. Concluyeron que el valor del 51% de las acciones en venta fluctuaba entre 280 y 400 millones de dólares. El gobierno ya habría ofrecido a Repsol pagar 400 millones de dólares contantes y sonantes. Ante la oferta, el presidente ejecutivo de Repsol habría argumentado que existiría también una empresa interesada en esta inversión, por lo que solicitó 500 millones de dólares. 500 millones de dólares así, cash, para que alguien se los guarde en el bolsillo. Después, si te haces de un tema en el que te van a venir tus acreedores, paguen 700 millones de dólares que me debe, sigue sacando. Y después, ¿sabe qué? No puede procesar esa gasolina hasta que no invierta mil millones de dólares más porque la gasolina no puede tener ese nivel de sulfuro. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, y ha quedado claro el interés. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. Salió justamente a no aclarar nada, a hacer más de lo mismo. Para eso hubiese seguido con la estrategia de los últimos días de decir no voy a contestar nada. Porque es exactamente lo mismo. Ah, sí, más bien, esto, avanzado un poco más en las propias dudas que hay. Por ejemplo, cuando se refiere al tema de Nadine Heredia, vuelve a la vieja tesis, ¿no? De que es por miedo que uno está diciendo las cosas. Él es el presidente de la república y tiene que respetar y hacer respetar la ley y la constitución. Y cuando la ley dice que no puede ser candidata, él tiene que hacer respetar eso. Pues no. Dejemos que hablen los de la oposición, no saben cómo sacar el tema. El tema lo han metido ellos. Y es evidente ahora que aquí hay un proyecto reeleccionista. Finalmente va a resultar siendo anecdótico. Ojalá. Porque se está evaluando. Hay razones, en mi opinión, estratégicas de peso que justifican. ¿Qué es estratégico? Explíqueme esto. Me parece. O sea, si no te parece, tenemos un enorme, tenemos un enorme. ¿Esto es estratégico? Pero es que aquí ya tendríamos enormes diferencias de qué cosa es importante y qué cosa no es importante. Hay razones, en mi opinión, estratégicas de peso que justifican. Es que es estratégico. Me parece que la gente tenga pan, leche, agua, luz, teléfono. Tenemos un enorme. ¿Esto es estratégico? Pero es que aquí ya tendríamos enormes diferencias de qué cosa es importante y qué cosa no es importante. Es decir, voy a manejar el precio de los combustibles. Eso es lo que están diciendo. Y eso genera una enorme desconfianza. Entonces, el perjuicio para el Estado no solamente es económico, sino desde el punto de vista que genera desconfianza la inversionista. Y entonces, las cosas volverán a su mismo nivel de desorden y mientras tanto la economía se viene cayendo. Este es el último dato que quiero darte, Rosana. Mira, la pobreza en el Perú, desde el año 2004, de 58% a razón de 4 puntos por año. Es un promedio que es interesantísimo. El 2011 llegó a 27%. 4 puntos por año. Este año, o sea, el 2012, que ya todo de hoy ante o mal, solo ha bajado 0.8%. Este es el resultado en el que se mide un gobierno. Este es el que vale, porque es el de la pobreza. Consideraron necesaria la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en el Parlamento. A continuación, tenemos el informe. El reglamento de la ley 28.840, publicado el fin de semana en el diario El Peruano, generó más especulaciones. ...del FONAS, entonces, por ejemplo, parece que esto es sumamente grave. Es sumamente grave. Es un dispositivo que no es constitucional. Por dos razones. La primera, que la Constitución establece que las actividades empresariales del Estado tienen un carácter subsidiario. Es decir, el Estado interviene solamente en aquellas actividades de un sector privado, no interviene. Y esto se dio porque los ciudadanos hemos tenido una gran experiencia con las empresas públicas. El problema de la seguridad interna en el país, la seguridad ciudadana, que definitivamente estamos en un problema en el país. Y la economía, ese es el tema, la economía se está desacelerando. Nosotros agradecemos las críticas fundadas. Es más barato dedicarte a importar gasolinas y cerrar las refinerías. Probablemente sea lo que resuelva. Acá lo que se ha dicho es que se va a hacer un estudio serio sobre el tema. Donde derecho de paz y garantías del Estado, garantías de rentabilidad. Eso sí está bien. O sea, cuando el Estado habilita subsidia al privado, está bien. Cuando pensamos en una inversión para poder tener un precio de combustible que no sea usurero, como es el que tenemos en este momento. ¿Va a bajar el precio de combustible? Definitivamente. Vamos a darle la palabra al señor... Bueno, la conclusión final de todo lo que ha dicho Daniel es que el Estado pretende empezar a controlar precios. No vía organismos reguladores, sino vía reemplazando la actividad privada. Eso lo acaba de decir Daniel Agugataz. En su lenguaje. Muy pedagógico y muy popular. Cuando él habla, por ejemplo, de APN, que se han entregado recursos, en el caso de APN de 200 millones, ¿sabe quién es el que daba todas esas opiniones? Su bauta al ministro de Economía. La forma como lo presentas. O sea, los privados son los malos, son los susurreros. Los privados son los malos, son los susurreros, son los susurreros, son los susurreros, son los que se lucran. Y lo que hay que hacer ahora, como ustedes han impulsado la economía, como nosotros la llevamos a más del 7%, la han llevado al 6%, ahora hay que comenzar a decir, para socializar esta compra, ah, vamos a hacer un accionariado difundido. Has confundido, pues. Lo que va a pasar, mira, está clarito, mira lo que dice acá. Dice que no se va a tocar ni un centavo. El artículo 3 del reglamento establece que estos encargos deben ser provistas de los recursos necesarios, recursos del tesoro público. Querernos ahora llevar a lo que se demostró fue una de las causales del atraso económico del país, ahora que al contrario debemos seguir avanzando, es simplemente no estar enfocado en lo que realmente necesita el país. Está clarito, mira lo que dice acá. Dice que no se va a tocar ni un centavo. El artículo 3 del reglamento establece que estos encargos deben ser provistas de los recursos necesarios, recursos del tesoro público. Pero como tienen que levantar la valla del artículo 5 del decreto legislativo 1031, que es el que hay que concordarlo con esto, que establece el rol empresarial del Estado, cuando se tratan de recursos del tesoro público, eso tiene que ir al sistema nacional de inversión pública. Pero en este caso no. Ahora lo retiran, exprofesamente lo retiran, pues tienen que ir al sistema nacional de inversión pública. Pero en este caso no. Ahora lo retiran, exprofesamente lo retiran. ¿Por qué el ministro de Economía y Finanzas no firme este decreto supremo? ¿Por qué el ministro de Economía y Finanzas no firme este decreto supremo? Y luego, como dice el señor Velázquez, que es que... Porque es un sectorial, lo firma el ministro de Energía y Minas. Pero se retira del sistema interior de la inversión financiera. Mira, para comenzar, el que preside la Junta de Accionistas de Petro Perú es el ministro de Economía y Finanzas, si no me equivoco. Pues no firme esto. Pero ese es un tema sectorial del Ministerio de Energía y Minas. ¿No cree que hay un problema adentro que no lo encontró? Bueno, si nosotros viniéramos tomando, digamos, decisiones económicas, trilladas, jaladas de los pelos, como las quieran llamar, ¿por qué de la noche a la mañana han decidido que ahora vamos a hacer cosas antitécnicas, que vamos a ir en contra? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hubo un viaje del presidente a la Zuma. Se fueron a Venezuela. Ya, somos chavistas. Y de ahí quieren comprar Petro Perú, la refinería de La Pampilla. Estamos afirmando valores democráticos. La Constitución establece algo fundamental. Prohíbe la reelección para afirmar un valor que es fundamental en una sociedad moderna, que es la alternancia. Y que la plataforma del Estado no se pueda utilizar para generar, o por lo menos poner de costado el principio de neutralidad que se tiene que tener en el manejo del Estado. Ahora, yo tengo un mayor de los aprecios respecto por la primera dama. Yo considero que es joven, inteligente, es protagónica, que ayuda a su esposo muy bien, perfecto. Pero si está utilizando toda la plataforma del Estado para ayudar a su esposo, el avión presidencial, ahora tienen su Dream Team, tienen funcionarios que ganan un poco más que su equipito. Entonces, todo eso está bien. Pero si ya la bancada, su bancada lidera toda esta corriente, no, que la ley no tiene nada que ver mientras la Constitución no prohíba y puede ser la candidata, entonces eso genera preocupación. Bueno, que ahora, ahora porque están cosechando lo que hicieron los gobiernos anteriores, navegan con un nivel de popularidad del 50%, no da de ninguna manera. No lo ha bajado 6 puntos, señor. Tiene que haber una definición, si la señora va a ser candidata o no. Si va a ser candidata, que va a ser llano y que va a su campaña. Bueno, si existe algún manto de dudas sobre la utilización de algún tipo de recursos que se hagan las investigaciones... Bueno, pero va a ser candidata o no. Rosa María, yo creo que enfocarnos en ese momento y darle la vuelta y vuelta a ese tema, ¿hasta dónde vamos a seguir con lo mismo? Pero simplemente pues se dice que no, ya está, listo, se acabó. Pero si yo no puedo responder que las leyes con nombre propio se acabaron. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, porque nos den tranquilidad a todos. Ahora, nos da tranquilidad entonces en el tema de nadie, no hay ley con nombre propio. Muy bien, anotemos esto. Pero, viraje a la izquierda sí ha habido esta semana. Bueno, te digo que si alguien estaría muy contento y feliz, en ese sentido, soy yo uno de ellos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, porque yo creo que hay que no necesariamente a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque yo creo que hay que no necesariamente a la izquierda. No necesariamente a la izquierda, pero yo sí creo que hay que hacer ajustes. Yo creo que el caso de la reforma me parece que es interesante. Si esa empresa entra en una crisis, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿qué va a ocurrir? La vende a un privado. A la vende a un privado, sí. Sí, pues. Así es. Hay una lista de compradores ya. Que el Estado no quiere concursar contra los otros compradores. Aparentemente, no es esa la verdadera situación. El valor del 51% de las acciones en venta fluctuaba entre 280 y 400 millones de dólares. El gobierno ya habría ofrecido a Repsol pagar 400 millones de dólares contantes y sonantes. Ante la oferta, el presidente ejecutivo de Repsol habría argumentado que existiría también una empresa interesada en esta inversión. Por lo que solicitó 500 millones de dólares. ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, ya ha quedado claro el interés. Ahora, yo me imagino que la situación de Repsol, que es una situación un poco complicada a nivel de América Latina, tendrán ellos las razones para querer ofrecerse en primera instancia al gobierno. ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, ya ha quedado claro el interés. Según el doctor, Rosa María, es que van a comprar todas las avícolas para poder vender el pollo a solo el kilo, porque es la propuesta de... También hay que hacer el pollo. Claro, es estrategia el pollo. Es estrategia el pollo. No, es... Ensi, 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 ensi. Esas malas experiencias no hay que replicar. Por eso fue eso. Hay que dejar que creer que somos tontos. No vamos a replicar. Eso es absolutamente lo que yo. Ya lo dijo Nadine Heredia ayer. Y el presidente Humala también. La empresa que tiene Daniel también pudiera, sus utilidades, compartirlas con sus trabajadores. Las tiene que compartir, es la ley. Es la ley. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta mañana. El problema de la seguridad interna en el país, la seguridad ciudadana, que definitivamente estamos en un problema en el país. El presidente Ollanta Humala, junto a su ministro adepto, Jorge Merino, recibió puertas cerradas al presidente ejecutivo de Repsol, el español Antonio Bruffaut. Hace seis meses que el tema Repsol se planificaba secretamente en el corazón de Palacio de Gobierno. Secretamente en el corazón de Palacio de Gobierno. Secretamente en el corazón de Palacio de Gobierno. Reuniones en las que se evaluaba y coordinaba la posibilidad de que el Estado regrese a la actividad empresarial. Va como socio principal en este proyecto para lograr en poco tiempo que Petro Perú sea una empresa de carácter internacional. El hombre que recibió el encargo del mismísimo presidente de la República para hacer realidad su intención fue nada menos que Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, quien a pie juntillas habría seguido las órdenes encomendadas. Durante semanas buscó especialistas en el tema, consultó con funcionarios comprometidos en el área de hidrocarburos. También coordinó y contrató a dos bancos de inversión, el Morgan Stanley y el banco Itau BBA, quienes concluyeron que el valor del 51% de las acciones en venta fluctuaba entre 280 y 400 millones de dólares. No hay ninguna decisión sobre el particular. Por el momento no tenemos información sobre el particular. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, desconocía que ese mismo día, por la noche, se realizaría en Palacio de Gobierno una reunión que no estaba en la agenda pública del mandatario. El presidente Ollanta Humala, junto a su ministro adepto, Jorge Merino, recibió a puertas cerradas, recibió a puertas cerradas al presidente ejecutivo de Repsol, el español Antonio Brufao, y que al ministro Castilla no le gustaría mucho, y que al ministro Castilla no le gustaría mucho. Se está haciendo una evaluación que no ha concluido. Ante la oferta, el presidente ejecutivo de Repsol habría argumentado que existiría también una empresa interesada en esta inversión, por lo que solicitó 500 millones de dólares. Solicitó 500 millones de dólares. Tienes que comprarte un hueso, o sea, vas a poner 500 millones de dólares así, cash, para que alguien se los guarde en el bolsillo. Después, si te haces de un tema en el que te van a venir tus acreedores, y entonces, págueme 700 millones de dólares que me debe. Sigue sacando. Y después, ¿sabe qué? No puede procesar esa gasolina hasta que no invierta mil millones de dólares más, porque la gasolina no puede tener ese nivel de surfur. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien. No, y ha quedado claro el interés. Yo creo que le damos un gran favor a Repsol. Repsol sería muy agradecido por el Perú si le compra su refinería, que además es obsoleta, que necesita un montón de millones de dólares para poder recibir o hacer gasolina de calidad y de adecuado al medio ambiente. Y resulta ahora que el gobierno peruano es el buen samaritano. De 400 millones de dólares de pago en efectivo, asumir una deuda de 700 y un compromiso de inversión de 900 millones de dólares. Entonces, son 2.000 millones. Pero, como número, este es un Estado que ha regateado aumento a maestros, a policías, a enfermeras y a poder judicial. Y por montos que son 150 millones por año, 2.000 es una barbaridad entre esa juventud y con tantas carencias. Y por qué tenemos nosotros que hacer el salvataje de Repsol? No entiendo. No hemos podido salvar ni la refinería de Talara por lo que cuesta y nos hacemos de otra. Hombre, están faltando neuronas. No hemos podido salvar ni la refinería de Talara por lo que cuesta y nos hacemos de otra. Hombre, están faltando neuronas. Hombre, están faltando neuronas. Hay que hacer obra para la gente. Agua potable, electrificación, carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos. Para el peruano. Haber trabajado en secreto esta intención de compra ha generado especulaciones de diversas tiendas. Están van a decir, voy a manejar a precio de los combustibles. Eso es lo que están diciendo. Y eso genera una enorme desconfianza. Está haciendo una evaluación que no ha concluido. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. No es para comprarte un hueso. O sea, vas a poner 500 millones de dólares así, cash, para que alguien se los guarde en el bolsillo. Después, te haces de un tema en el que te van a venir tus acreedores. Págueme 700 millones de dólares que me debe. Sigue sacando. Y después, ¿sabe qué? No puede procesar esa gasolina hasta que no invierta mil millones de dólares más porque la gasolina no puede tener ese nivel de sulfuro. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien. No, y ha quedado claro el interés. El presidente Humala ha anunciado un servicio. En el que parece que está involucrado el tema de traer personas de otros países. El señor Humala se equivoca cuando dice que los serumistas no son médicos. Los serumistas son médicos. Y los obligan a ir en las condiciones más desmetajosas. Querernos ahora llevar a lo que se demostró fue una de las causales del atraso económico del país. Ahora que, al contrario, debemos seguir avanzando es simplemente no estar enfocado en lo que realmente necesita el país. ¿Dónde está el negocio? ¿El negocio está en que se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, y ha quedado claro el interés. Querernos ahora llevar a lo que se demostró fue una de las causales del atraso económico del país. Ahora que, al contrario, debemos seguir avanzando es simplemente no estar enfocado en lo que realmente necesita el país. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. Él ahora ha hecho esta entrevista y tiene la plena seguridad que dirá, ya cumplí, ¿y dentro de cuánto? Dentro de un año hará la siguiente entrevista. Y mientras tanto la economía se viene cayendo. Este es el último dato que quiero darte, Rosana. Mira, la pobreza en el Perú, desde el año 2004, de 58% a razón de 4 puntos por año. Es un promedio que es interesantísimo. El 2011 llegó a 27%. 4 puntos por año. Este año, o sea, el 2012, que es ya todo de Ollante Humal, solo ha bajado 0.8%. Este es el resultado en el que se mide un gobierno. Este es el que vale, porque es el de la pobreza. El periodista no ha sido acucioso de ninguna manera. El señor Humal se ha quedado a medio camino. Incluso ha recibido una pregunta que lo ha salvado de la respuesta anterior. No lo han repreguntado. Entonces, yo creo que es una entrevista improductiva, desde mi punto de vista, del ciudadano que necesita tener definiciones. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. Salió justamente a no aclarar nada, ¿no? A hacer más de lo mismo. Para eso hubiese seguido con la estrategia de los últimos días de decir, no voy a contestar nada. Porque es exactamente lo mismo. Ah, sí, más bien avanzado un poco más en las propias dudas que hay. Por ejemplo, cuando se refiere al tema de Nadine Heredia, vuelve a la vieja tesis, ¿no? De que es por miedo que uno está diciendo las cosas. Él es el presidente de la República y tiene que respetar y hacer respetar la ley y la Constitución. Y cuando la ley dice que no puede ser candidata, él tiene que hacer respetar eso. Pues no. Eh, dejemos que hablen los de la oposición, no saben cómo sacar el tema. El tema lo han metido ellos. Y es evidente ahora que aquí hay un proyecto reeleccionista. Y entonces todo el Estado va en función de eso. Y yo ya he asegurado que el tema de Repsol también tiene que ver con el proyecto reeleccionista. O sea, el grave problema es que cuando llega un gobierno y en lugar de gobernar se dedica a tratar de quedarse, es que todo lo que hacen, Repsol o las pocas obras que esté haciendo, que no esté haciendo ninguna. Y ahora te puedo demostrar que el tema de fondo... Él se la ha pasado toda la entrevista diciendo, yo estoy trabajando por el Perú, estoy trabajando por los pobres. Entonces, esa es la parte en la que han debido repreguntarle. Ah, tú estás trabajando por el Perú. Diga, ¿qué está haciendo? Una sola cosa, ¿qué está haciendo? No tendría ninguna respuesta que poder dar. ¿Qué Caliguarma podrían estar diciendo? ¿No? ¿Becas 18? ¿Qué Caliguarma con los intoxicados que han habido? ¿Becas 18 que todavía no llega? Todas las obras paralizadas. No hay ningún proyecto que tenga permisos de los ministerios. Y la economía, ese es el tema, la economía se está desacelerando. Se está desacelerando y es un grave peligro. El pueblo necesita ser informado. Los ciudadanos necesitamos, los electores, y los ciudadanos necesitamos que nos informen. Los gobernantes deben informarnos. ¿Ha continuado a calmar las aguas? No creo. Mira, lo que ha sucedido esta semana es la demostración del desorden en el que está el gobierno. El día martes sale el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y le dicen al país, el gobierno no tiene interés en este tema, es una eventualidad, pero en ningún momento se ha planteado, no lo estamos discutiendo. Dos días después aparece el mismo ministro de Economía que estuvo sentado ahí, pero calladito, diciendo que este es un tema bueno, de mediano plazo. Este no es un tema que se esté viendo ahora, no tiene ninguna prioridad. Los titulares de los periódicos al día siguiente, hay que tranquilizarse, no pasa nada. Y al día siguiente sale el reglamento del tema de Petro Perú, al día siguiente. Y ahora el presidente dice, sí, hay interés. La pregunta es, ¿qué tipo de interés? ¿Dónde está el negocio? El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien. No, y ha quedado claro el interés. Yo creo que es un interés, o sea, si tú quieres que el Estado intervenga en la economía, será otra discusión de si la Constitución lo permite o no lo permite, no importa. Pero no hay que comprarte un hueso, o sea, vas a poner 500 millones de dólares así cash para que alguien se los guarde en el bolsillo. Después te haces de un tema en el que te van a venir tus acreedores, págueme 700 millones de dólares que me debe, sigue sacando. Y después, ¿sabe qué? No puede procesar esa gasolina hasta que no invierta mil millones de dólares más porque la gasolina no puede tener ese nivel de sulfuro. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, y ha quedado claro el interés. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, y ha quedado claro el interés. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿El negocio se va a quedar en el bolsillo de alguien? No, y ha quedado claro el interés. Querernos ahora llevar a lo que se demostró fue una de las causales del atraso económico del país, ahora que al contrario debemos seguir avanzando, es simplemente no estar enfocado en lo que realmente necesita el país. Como partido de oposición, no solamente estamos señalando las deficiencias del actual gobierno, sino que estamos pidiéndole al presidente de la república que conduzca el país. A mí me parece que ese es el tema de fondo. No conduce el país. O sea, ¿quién conduce el país? Esto es un desorden. La pobreza en el Perú, desde el año 2004, de 58%, a razón de 4 puntos por año. Es un promedio que es interesantísimo. El 2011 llegó a 27%. 4 puntos por año. Este año, o sea, el 2012, que ya todo de Ollante Humal, solo ha bajado 0.8%. Este es el resultado en el que se mide un gobierno. Este es el que vale, porque es el de la pobreza. Este es el síntoma de que no se está haciendo nada. Ahora, hay una cuestión muy grave, y es esto del servicio social voluntario. El presidente Humal ha anunciado un servicio en el que parece que está involucrado el tema de traer personas de otros países. El señor Humal se equivoca cuando dice que los serumistas no son médicos. Los serumistas son médicos, y los obligan a ir en las condiciones más de nuestras cosas. No es justo ni que se pretenda traer profesionales de otros países, cuando aquí tenemos muchas cosas que resolver con los propios peruanos. Así que eso, atención también en eso, ¿no? Para dar cobertura jurídica referidos al ejercicio del trabajo por cuenta propia, su régimen tributario, y los procesos de disponibilidad laboral, y los procesos de disponibilidad laboral, y los procesos de disponibilidad laboral, se ha requerido emitir casi 30 disposiciones. El señor Humal se equivoca cuando dice que los serumistas no son médicos. La creación del servicio social voluntario, que nos permita que vayan ingenieros agrónomos, biólogos, químicos, de todo. Y los procesos de disponibilidad laboral, y los procesos de disponibilidad laboral, y los procesos de disponibilidad laboral, se ha requerido emitir casi 30 disposiciones. Nosotros agradecemos las críticas fundadas. Tenemos plena conciencia del daño que ha ocasionado a la política de cuadro durante años, el fenómeno de la pirámide invertida. Es decir, que los salarios no están en correspondencia con la importancia y jerarquía de los puestos de dirección ocupados. Ni existe la diferenciación adecuada entre unos y otros, lo cual desestimula la promoción de los más capaces hacia responsabilidades superiores en las empresas y en los propios ministerios. El tiempo que nos queda es corto para dejar el rumbo trazado y algunas otras cuestiones importantes resueltas. No nos creemos más inteligentes o capaces que nadie. Sí estamos convencidos que tenemos el deber elemental de corregir los errores que hemos cometido. En estas cinco décadas no teman buscarse problemas por enfrentar los malhechos. Porque buscarse problemas es en estos momentos una de nuestras tareas principales para superar toda esa deficiencia que hemos mencionado. Hoy, lo verdaderamente revolucionario y honesto, cuando un cuadro se sienta cansado de cualquier nivel, cuando un cuadro se sienta cansado e incapaz de ejercer su cargo a cabalidad o cumplir las nuevas orientaciones que estamos dando, lo correcto es solicitar en este caso su renuncia, con dignidad y sin ningún temor. O sea, el objetivo, entre otras cosas, es reforzar la institucionalidad del país y eliminar tantas prohibiciones irracionales que han perdurado por años sin tener en cuenta las circunstancias existentes, creando el calvo de cultivo para múltiples actuaciones al margen de la ley que frecuentemente dan lugar a la corrupción en diferentes grados, en distintos grados, puede llegarse a la conclusión probada por la vida de que las prohibiciones irracionales propician las violaciones, lo que a su vez conduce a la corrupción y la impunidad. Por eso creo que la población tiene razón en sus preocupaciones respecto a los engorrosos trámites asociados a la vivienda y la compraventa de vehículos entre las personas. El Estado regula sus relaciones con el individuo, pero que el Estado no se tiene que meter en nada que sea pretender regular las relaciones entre dos individuos. Y que si yo tengo un carrito, un cacharrito, lo que sea, un albendrón, como le llaman ahora y es mío, tengo derecho a venderse al que me dé la gana. Cumpliendo también las regulaciones del registro del propietario.